¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Oculto, mi gente. En esta ocasión vamos a hacer un ritual que es muy sencillo, mi gente. Muy sencillo, pero realmente es muy, muy fuerte. Muy fuerte, realmente tienes que estar 100% seguro, segura de que quieres hacerlo. Realmente este ritual nos va a ayudar a dominar esta personita. A dominarla, a que haga lo que nosotros queramos. Así de sencillo. ¿Ok? Este ritual, les voy a decir rápidamente que vamos a necesitar. Porque este ritual se puede hacer así, muy rápidamente. Este ritual ya es, se hace, hace mucho tiempo, muchos años. Mucho tiempo se hace este ritual. Realmente es muy sencillo, muy fácil. Ya que me han pedido que les haga rituales fáciles, que les haga rituales más fáciles. Para, para poder este, no pueden conseguir todas las cosas que necesitan para algún ritual que lleva más cosas, más velas, más ingredientes, digámoslo de esta manera. ¿Ok? Pero este ritual nos va a ayudar bien fácil, bien fácil. Lo puedes hacer ahí, en el momento que quieras, en el momento que estés listo, lista para hacerlo. ¿Ok? Aquí lo que vamos a necesitar nada más, va a ser pimienta. Pimienta, yo les aconsejo siempre que consigan esta pimienta, que tiene de diferentes, que son como 5 o 6 pimientas diferentes, que son blancas, negras, verdes, rojas. ¿Ok? Esta pimienta la pueden conseguir en cualquier supermercado. ¿Ok? Si no pueden conseguir esta, pues usen pimienta normal, pimienta negra. ¿Ok? Y vamos a ocupar un marcador. Un marcador de aceite. ¿Ok? Un marcador de aceite que sea negro. No puede ser de otra cosa, tiene que ser negro. ¿Por qué? Porque queremos que esto, lo que vamos a hacer con este, nos dure bastante tiempo. ¿Ok? Ya que tengas estas dos cosas que vamos a necesitar. Aparte, lo más importante, creer en lo que estás haciendo. Tener fe en lo que estás haciendo. Nunca dudar de lo que estás haciendo para que todo funcione. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es de que, ya que tengas estas dos cosas importantes que vamos a necesitar y que estés listo o lista, lo primerito que vamos a hacer, si eres derecho, lo vas a agarrar con tu mano derecha. Si eres izquierdo, lógicamente, lo vas a agarrar con tu mano izquierda. ¿Ok? Yo soy derecho, entonces, lo que vas a hacer, que vas a poner el nombre de esta persona. Lo vas a poner el nombre y su fecha de nacimiento. El nombre y su fecha de nacimiento. El nombre y su fecha de nacimiento. Lo vas a apuntar de esta parte de la mano hacia abajo, hacia donde están tus dedos. ¿Ok? Vas a apuntar el nombre completo de esta persona. El nombre completo y su fecha de nacimiento. Si no lo tienes, no puedes hacerlo. Así de sencillo. ¿Ok? Ya que tienes el nombre completo y su fecha de nacimiento. El nombre completo y su fecha de nacimiento. Exactamente igual. Tres veces. ¿Ok? En cuanto lo estés poniendo, tú vas a empezar a visualizar a esta persona. ¿Ok? A esta persona que está haciendo todo lo que tú le estás pidiendo. Estás visualizando a esta persona que está contenta, que está riendo, que está feliz. ¿Ok? Eso es muy importante. Tienes que estarlo visualizando todo el momento desde que empiezas a apuntar su nombre en la mano. ¿Ok? Después de que lo estás visualizando, después de que lo estás visualizando, vas a agarrar la pimienta. ¿Por qué? Vamos a usar nada más pimienta. Porque queremos que la pimienta, cuando no nos quiera hacer, que no quiera hacer lo que le estamos pidiendo. Que esta persona, que esta persona, que esta persona, mi gente, que esta persona tenga que estar aquí en tu mano. Que esté comiendo de tu mano. Así de sencillo. Pero tienes que creer, tienes que tener fe. Visualizar a esta persona desde que estás poniendo los nombres, desde antes que estás empezando el ritual, desde que estás buscando las cosas que vas a necesitar, que estás buscando la pimienta, el marcador. Pero ya tú ves, lo tienes que estar visualizando a esta persona. ¿Cómo está haciendo lo que tú dices? ¿Cómo está comiendo de tu mano esta persona? Recuerda que todo cuando lo haces con mucha fe y creyendo, todas las cosas se pueden hacer. Es muy importante. Si tú crees en lo que estás haciendo, pues claro que vas a tener resultados. Si tú no crees en lo que estás haciendo, no te va a funcionar absolutamente nada. ¿Ok? Ya que lo tienes aquí, vas a agarrar pimienta. Aquí yo la tengo porque esta tienes que darle vuelta. ¿Ok? Pero tú puedes agarrar pimienta. Como te digo, si no puedes conseguir esta, que tiene de varias pimientas. Si puedes ver, voy a prender un poquito la luz de la cámara. Si puedes ver cómo hay colores rojos, negros, verdes. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? Tú vas a poner bastante. Mucho cuidado con tocarte tu cara. Con tocarte tus ojos. Recuérdate que es pimienta. Y esto arde muchísimo. Si te cae en tu cara, en tus ojos. ¿Ok? Es muy importante que tengas mucho cuidado. Y lo que vas a hacer, ¿qué con tu dedo? Si eres derecho, como te dije, lo vas a hacer con este. Si eres izquierdo, lo vas a hacer con este. ¿Ok? Así de esta manera. ¿Ok? Pero como yo soy derecho, lo voy a hacer así. Tú vas a ponerle bastante pimienta. ¿Dónde está el nombre de esta persona? Y lo vas a empezar a dar círculos. Lo vas a empezar a que se pegue bien. Que se pegue, que se pegue, que se pegue, que se pegue. Y le vas a estar, cada vez que tú lo estés frotando. ¿Ok? Tú vas a estar siguiendo, visualizando a esta persona. Eso nunca puedes estarlo quitando de tu cabeza. De estarlo visualizando. De estar viendo que esta persona está haciendo lo que tú dices. Que esta persona la tienes aquí en tu puño. ¿Ok? Ya que visualizaste. Porque puede pasar de que estás visualizando a la persona. Y después tu mente se va para otro lado. O se le viene otro pensamiento que nada tiene que ver con el ritual. Por eso es que tienes que estar bien concentrado y bien concentrada. Lo vas a estar pasando. Que se le pegue bien al nombre. Ya que lo visualizaste. Vas a cerrar tu puño. Fuerte. Y vas a decir el nombre de esta persona. Fulano de tal. Desde este momento comes de mi mano. Fulano de tal. Desde este momento haces lo que yo te diga. Fulano de tal. Así. Y vas a tener tu mano cerrada. ¿Ok? Vas a estar con tu mano así. Cerrada. Mínimo cinco minutos. Apretándola fuerte. Y tú puedes estar repitiendo esta frase. Fulano de tal. Desde este momento vas a hacer lo que yo diga. Fulano de tal. Desde este momento estás comiendo de mi mano. Fulano de tal. Tú puedes seguir repitiéndola. Tú puedes seguir repitiéndola. Pero no la abras. No la abras. No la abras. Ya que pasaron los cinco minutos. Puedes abrir tu mano. Y te vas a sacudir tu mano. Solamente que se caiga la pimienta. ¿Ok? Que se caiga la. La que más se pueda caer. Así. No la sacudas. Ni te la laves. No. La dejas así como está. ¿Ok? Y te pones a hacer lo que tienes que hacer. En tu casa. Sea. Que tengas que ir a trabajar. Que te. Tienes que traer. Aquí esto. No te lo puedes quitar. Por eso tiene que ser. Un marcador. Que sea de aceite. Porque te tiene que durar. Lo más el tiempo posible. Y tú vas a ver. Cómo esta persona va a empezar. A tener cambios. Tú vas a empezar a notar. Cómo esta persona va a estar. La vas a tener aquí. Comiendo de tu mano. Te va a empezar a hacer caso. En todo lo que tú necesitas. En todo lo que le estás pidiendo. Algo muy importante mi gente. Tampoco puedes estar. Abusando. Abusando de esta persona. Ojo con eso. No puedes abusar. Tanto. Con esta persona. ¿Ok? Este ritual es muy fuerte. Aunque se ve muy sencillo. Pero no es sencillo. Es muy fuerte mi gente. Muy fuerte. Y realmente tienes que estar. 100% seguro. O segura. De que quieres hacerlo. Así es que mi gente. Hazlo. Esto. Lo vas a traer. El tiempo que te dure. Si al siguiente día. Se te empieza a caer. ¿Por qué? Porque te lavas tus manos. Te bañas. Lo que sea. Que se te vaya. Deshaciendo. Solito. No que tengas que lavarlo. No lo hagas. Si lo lavas así. Lo echas a perder. ¿Ok? Ya cuando. Lo tenías aquí. Y ya cuando. Pasaron los 5 minutos. Que te sacudiste. Porque todavía se puede ver aquí. Todavía yo tengo. ¿Ok? Así lo dejas. Y te pones a hacer lo que tengas que hacer. Si se te va perdiendo. Poco a poco. Con los días. Está perfecto. Eso es lo que se trata. Que esto. Después de que ya hiciste el ritual. Que se vaya quitando. El solito. Poco a poco. Vas a ver. Los cambios con esta persona. Pero tienes que tener mucha fe. Y creer en lo que estás haciendo. Pues mi gente. Háganlo. Y. Síguense suscribiendo a mi canal. Príncipe lo oculto. Compartir. Dale al like. Prende la campanita. Mi gente. Recuerda que este número. Solamente es para consultas. Y trabajos personalizados. Si necesitas alguna consulta. Un trabajo personalizado. Pues me mandas un whatsapp. Y te mando toda la información. Háganlo mi gente. Pero. Tienen que tener mucha fe. Y creer en lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Mi gente. Los veo. En otro video.